El más feo viene atrás, por favor, el más feo atrás ¿Habéis tú no? ¿Habéis tú no? Ven, te vamos a dar otra oportunidad, hijo, ven Rambolita la fama, hijito, y regala Cuenta tu chiste, hijito Cinco kilos de arroz, cinco y una kilos de azúcar ¡Nos vamos a los comerciales! Señoras y señores, Pedro Moral y Sheila Pedro Moral se quedó milla hasta vendió el pelo y la barba O sea, que tú me matas con dos ni cosas Ya, vuelve tu chavo del ocho Está bien, te que, te voy a robar Cuando yo te diga que vas, te vas Y en este momento, es cuando se miran y se dan cuenta que se aman y se besan ¿Me amas? Yo te amo Dime, no me amas ¡Hablante, claro! Ya, señoras y señores, ahora sí vamos a empezar el espectáculo Muchas gracias, amigos, señoras y señores, damas, caballeros y niños Trampolita la fama, siempre contigo, respuesto Ludmir Cómoda, 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 cómodo hoy Sazona tu comida con tuco ¡Dime, hijito! Voy a contar un chiste ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Él se llama Ano, sí, sí Señoras y señores Va a contar su chiste Ponte peterado, hijito Estos son nuestros nuevos valores Estos muchachos vienen y quieren ser estrellas ¡Va, hijito! 80 millones de peruanos te miran Gracias a Cocina Surge Estos muchachos vienen, señora ¿De dónde vienen, hijo? De Puente Piedra ¡De Puente Piedra! ¡Va! ¡Ya! Es una zona caliente, Puente Piedra Yo conozco Puente Piedra Un saludo para toda la gente de Puente Piedra ¡Va, hijito! ¡Ya, mira! Y Puente Piedra es el piófilo Cubillas El n de Cubillas de Puente Piedra Señoras y señores ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Ponte valor! ¡Ponte valor! ¡Gracias a... ¡Pila Rayobar! ¡Va, hijito! ¡Ya, mira! Es el chiste del pescado ¿Tú sabes o no? ¡El chiste del pescado! ¡Va! ¡Ya, mira! ¿Había un pescado? ¡Había un pescado! ¡Había un pescado! ¡Había un pescado! ¡Mira! ¡Había un pescado! ¿Y ahí? ¡Mejor no! ¡Quédate con la espina! ¡Pasas a la gran final, hijito! ¡Pasas a la gran final! Este muchacho tiene cualidades, ¿ah? Este muchacho tiene cualidades, hijito ¿No tendrás otro chiste? Eso no es nada ¡A ver! ¡Uf! ¡Esto no es nada! ¡Atención! ¡Va! También se... ¡Gracias a Fonse! También se... ¡Chiste al revés! ¡Chiste al revés! ¡Ah, no! ¡No! ¡Venga, hijo! ¡Un ratito! ¡Un ratito, Dios mío! ¡Qué está pasando en la tierra, Dios mío! ¡En la Biblia está escrito! ¡Que en unos días del año 2019 aparecerán cosas extrañas y cosas raras! ¡Ponte para acá, hijito! ¡Hijito! ¡Un ratito! Estoy conversando con el muchacho ¡Cada uno, hijito! ¡En fina! ¡El más feo! ¡El más feo viene atrás! ¡Por favor! ¡El más feo atrás! ¡Hijito! ¡El más feo atrás! ¡El más feo atrás! ¡Ya! ¡Un ratito, hijito! ¡Haz tu cola! ¡Haz tu cola! ¡Haz tu cola! ¡Haz tu cola pa' tu chiste! ¡Haz tu cola! ¡A gusto! ¿Qué cosa? ¿Quiere? ¡Cóndete el ajusto! ¡Ah, no! Este muchacho es estrope... ¡Tú pasas directo al water, hijo! ¡Vamos, hijito! ¡No te aminales, hijito! ¡Tran Bolívar la fama, regala! ¡Tran Bolívar la fama te va, hijito! ¡A llenar de sorpresas y de regalos! ¡Porque a gusto ferrando para toda la vida! ¿Vas a contar un chiste al revés o no? ¡A ver, cuéntate un chiste al revés, ah! ¡Un chiste al revés, va! ¡Ya, mira! ¡Primero ríete! ¡Documento, causa! ¡Muy buen, hijito! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Otro talento que tengas! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Ah, no! Esto es lo máximo ya ¡Viene! ¡Viene el canto! ¡Va, hijito! ¡A gusto! Un ratito, a ver, un ratito, ¿ah? Tengo una, tengo una calientita. Tiene una calientita. Apúrate, apúrate, antes de que se me enfríe. A ver, señoras y señores, ¿cómo te llamas, hijito? Francis. Espera, hijito, Francis o Frankis Day. Dino la verdad, no nos engañes, hijito. ¿Cómo te llamas tú? José. José. No, José, no, tú me tiras pa' Faraona, por mi madre. Dime, señor, don Augusto, escúchame. Y, mijito, tramboliva la fama, siempre contigo. Dime, documentos, hijito. Ah, ya, no seas toco tampoco, ¿ya? Un ratito, hijito, provincia, mañana, hijito. No se mete, vecino, primero, Lima. Va. Augusto, ¿sabes qué cosa? Cuéntate un chiste, rápido. Yo me llamo Francis, en mi casa me llamo Frankis Day. Muy bien, hijito. Escúchame, si lo haces bien, te regalamos. Tres dientes, nuevecitos, hijito. Va. Chiste sanito, nada más. Chiste sanito, claro. Chiste sanito, va. Ya, había una señora que tenía su perrito. Ya. La señora le había puesto el nombre de su perrito, Gomita. Gomita. Y la señora lo llamaba, Gomita, 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 y el perro vino, Gomito. Sano, pues, sano. Hijito, lo repito. 50 kilos de arroz para mi hijo. 50 kilos de arroz. Lo que cuenta el chiste, Monse, ¿así, hijito? 50 kilos de arroz. 50 kilos de azúcar. Para ti, hijito. Por contar su silla de muebles como doy. ¿Qué más tenemos? Su escoba. ¿Cómo te sientes? Contento. ¿Ah? Contento, Augusto. ¿Estás contento? ¿Ah? Nos vamos a los comerciales. Nos vamos a los comerciales. Un comercial. Y volvemos. Pues, quítale, quítale, quítale. Quítale, quítale un bol. Acá no regalamos nada, hijito. Quítate el polo también. Ah, era tuyo, ¿no? Disculpe, hijito. ¿Para qué cuenta el chiste, Monse, pues, hijito? Tiene que... Como este muchacho. Ven, hijito, ven. Ah, va con tu chiste. ¿Ah? Mucho sano. Sano, pero te quedé risa, pues, hijo. Va. Mira, estoy preocupado. Está preocupado. Va. En la mañana voy a sacar plata del banco, pe. Voy a sacar plata del banco, pe. El banco se llama pe. El banco, pe. ¿Y el cajero? ¿Y el cajero? Me dice, muchacho, pasa por ventanilla. ¿Pasa por ventanilla, ahí? Me fui a la ventanilla, regresé y el banco estaba cerrado. ¿A visto no? ¿A visto no? Ven, hijito. Ven, te vamos a dar otra oportunidad, hijo, ven. La última oportunidad. Ven, hijito, va. ¿A visto? Pasa por ventanilla y dice, ¿Se fue a esta ventanilla? ¿Recibe parado el chiste? ¿Se fue a esta ventanilla? Documento, pausa. ¿Se fue a esta ventanilla? Va con tu chiste, va. Ahora sí, reivindícate. No, chiste sano, hermano. ¿Y ese también chiste sano? Va. Había un elefante que se llamaba Maíz. ¿Ya? Vino un pollito y se lo comió. Sano, hermano. 50 kilos de arroz. 50 kilos de arroz. 50 kilos de arroz. 50 kilos de arroz. Se lajea, este es famoso. 50 kilos de azúcar. Gracias a Metro. A Metro. A Metro. Gracias a Metro, señoras y señores. Metro regala. ¿Cómo te sientes? No, estoy consciente. Tu consolador. No vamos a los comerciales. No vamos a los comerciales. Un comercial y volvemos. No... Ya, ahora sí. Este muchacho... Tú estás pasando a la gran final, hijo. Chino, ¿tú conoces todo Lima? Yo conozco todo Lima, ¿qué chiste es? Chiste, pero dime, ¿conozco o no conoces? No, no conozco todo Lima Dime dónde queda Palau, porque tengo cuenta de mi primo Mi primo me dice que vive en Palau, ¿dónde queda Palau? ¿Palau? Palau, Palau, ya, Panamericana, Independencia, a la Panamericana, Palau allá Allá, porque me dice Palau del Río, ¿dónde he dicho? ¿Sí? ¿Cómo es? Esa es la pena 50 kilos de ras, 50 kilos de azúcar Su galonera, su gasolina, su mochila, su carapulcra Vamos a los comerciales, hijito Un comercial abuso Dime Un comercial y volvemos Un comercial de verdad, ahora sí, un comercial de verdad ¿Qué ha pasado, baboso? ¿Para qué le lanzan? ¿No ves que ahora se van a vinagrar la cancha? ¡Mira el niño cómo compra delivery! Y volvemos, señoras y señores Ya, tú te has vuelto ya mi modelo Mi otro modelo acá, por favor Mi otro modelo Traigan otro participante para que cuente su chiste Ven, hijito, ven, hijito Ven, hijito, ven Yo tengo plata, don Augusto No, no, hijito Cuenta su chiste No, no, yo tengo plata No, hijito, cuenta tu chiste Carajo, don Augusto, yo tengo plata No, no, no Cuenta tu chiste, va Ya, don Augusto, tú sabes cuál es el pescado que hace ch... El pescado que hace ch... No sé El pescado frito Cincuenta kilos de arroz Cincuenta kilos de arroz Cincuenta kilos de azúcar No me interesa, hijito Su mochila No, hijito, no Ahí está Dime, hijito ¿Qué? Dime, hijito Un comercial Y volví Y volví Y volví Lleva, lleve Rambolín a la fama, hijito Y regala Cinco en... Cuenta tu chiste, hijito Cuenta tu chiste, hijito No, no Cinco kilos de arroz Cinco en latino de azúcar Nos vamos a los comerciales Ch... ¿Por qué no se entiende? Hijito, ¿qué has hecho? Ahora por tu culpa estoy gestando Ay, tú no sabrás eso ¿Tú por qué no te... Listo, se acabó el trampolín Se acabó el trampolín Corte Mi modelo Mi modelo Mi modelo Ahí está mi modelo, mi modelo Ahí está la gringa Inga Acá tenemos a la gringa Inga Vamos, gringa Inga ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La gringa es gringa Oh, yo A gusto querer Oh, yo Mandar saludos a toda gente Que está mirando por esa pantallita Así Vamos, de nuevo Retrocediendo cinta Acá tuvimos la gringa Inga Va, gringa Oh, ¿qué es? Saluda Oh, querés saludar a todos Así Mirando allá A mí no me mires Retrocediendo cinta Gringa Inga Tu saludo Oh, yo querés saludar a todos Los panachinos No sabes No sabes Estés de gringa Inga Van a disculpar Que a la gringa Inga Le cayó una granada Mira, mira Prende Vamos, gringa Tu saludo Guerbo, rata Nos vemos la próxima semana Trampolino a la fama Siempre contigo Ya Se acabó trampolín Listo ¿Está bien o no? ¿Por qué no sabes Hablar como extranjera? Oh, amigo Yo creo Oh, soy Estados Unidos A ver Yo voy a ser Estados Unidos Te voy a poner Uno más fácil ¿Ya? Uno más fácil De Argentina ¿Qué, loco? ¿Viste? ¿Qué pasó con la mina, loco? No sé, nenén Che, anda, boludo Decirle, como es la cosa Decirle, como es la cosa ¿Viste? Él te lo sabe El boludo es su vieja Ahí te como ya en la Argentina Esto es uno más fácil ¿Ya? Español Hombre Hombre, antonio, gilipollas Decime, Venancio ¿Qué cosa tenías que decirme, hombre? ¿Qué pasó, nene? Nene Documento, causa Nene de Argentina Y mira, mira Un ratito a mi perro Leodice Tenter ¿Qué pasa? Yo vengo de España, hombre Tú sabes yo Yo vengo de una corrida Abuele Tú vienes del water Me da cola Ya, señores Vamos a empezar Ahora sí vamos a empezar Lo que hemos hecho Solamente ha sido comerciales Nada más Para que el público Se pueda amontonar más Y ahora recién viene el show ¿Ya? Regálanos un aplausito fuerte Voy a trabajar Con mis dos compañeros Con Aj Y con Pof Pero señores Fuerte para que saben En la grabación Pues Fuerte Eso Ahí está Los que están con Germán Tápense la cara Un aplauso fuerte Pues señores Listo Ahora sí Estamos grabando Porque vamos a cobrar Ya lo tenemos grabado Ya están grabados Pobrecito Que no paguen Lo vamos a colgar Así con Como así Con una señal Este no pagó ¿Ya? Sí Ya saben ¿No? Pero el otro día Un señor me dio Cien soles Me dijo Repártatelo Entre los tres Y yo Como amigo Y como consciente Entonces de los cien soles Le di cinco soles a él Tú eres más feo Tú eres más feo que él Tú eres feo Tú eres feo Con mil efes Pero ya tú Pasate el millón Por mi madre Fuerte de aplauso Fuerte Eso 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 Un puñete Ya vamos Yo voy a ser la chica ¿No? O luego vamos a ser la chica Vamos a ser hermanas Ya Ya Yo era Yo era bien rica Yo era bien rica Y yo era Sheila Ya Tú eres Sheila Eres una descarada Ya Tú eras Este ¿Cómo se llama el otro? Pedro Ya Tú eras Pedro Moral Pedro Moral Señoras y señores Pedro Moral Y Sheila Pedro Moral Se quedó milla Hasta vendió el pelo Y la barba Y Sheila Le cayó ácido Le sacaron la máscara Y quedó así De la falsa Era una descarada Tranquilo Agarra que vos Puedes Pedro Bien amor No es amor Yo ya no quiero saber nada Vete Vete Lleva tu mochila Toma Lleva tu mochila Yo no quiero saber nada ¿Ya? Y si te debo plata Queda la camioneta ¿Ya? El anillo Y todo lo que me debes Así que Lárgate Te odio O sea que tú me matas Contra mis cosas ¿Ya? Vuelve el chavo del ocho Está bien Peque Te voy a robar Ya Un ratito Escúchame Siéntate Estoy hablando Cuando yo Te diga Te vas Te vas Soy Cheida Te están actuando bonito ¿Por qué te alocas? Hijo Yo Yo soy mujer Es el plazucanal de los dos Él Bebamoso Paquete 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 Discuta Dile ahí Pedro Pedro Vime Cheida ¿Tú querías casarte? No Tú quieres Que a este mamá Se le falta A Brío Pedro Y a ti Brío Le despechamos Pedro Yo sé que tú Estás enamorado De mí Pero ¿Sabes qué? Todo esto Cuesta Y si quieres casarte Vas a tener que pagar Lo que yo te voy a pedir ¿Cuánto cuesta? Tú quieres saber Cuánto cuesta tu cuerpo Mira Primero Para que tengas Todo este cuerpo Déjame plata en el banco Camioneta Anillo Bola Todo Y de ahí Si quieres Te casas Le entrego Todo a ti Y de ahí Te mato Y mueres O sea Todo tu cuerpo Todo Cuesta La camioneta Plata en el banco Todo Todo Y para tener tus dientes Respeta Soy Sheila Pedro Respeta Corten 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 Viene La toma 2 Cuando Pedro Le roga A Sheila Acción Entiende por favor No te vayas Entiende por favor No te vayas Déjame Tú sabes que yo Te quiero Corten 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 Y ahora viene La reacción de Sheila Cuando le mete El calchotadón A Pedro Acción ¿Sabes qué? Pueblo Lárgate Yo te Tengo 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 Aplaudidos Tengo Aplaudidos Corten Pueden Repetición Dijito Mira La salsa Cuando él te mete La clave Mira la clave Mira la clave ¡Pero! Ahí es la clave Esa es la clave ¡Es que yo de verdad! ¡Pero! Siento 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 Nada Siento 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 Dime a mi, dime tú, dime a mi para sentarme, el chiste, el chiste es así, jito, mira, mira, ven, siéntate hijita, siéntate acá, ya, escúchame, él se va a sentar, ese es el chiste, ¿ya? Pedro, cuidado, 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 Pedro, ¿sabes qué? Me voy, yo me he cansado de ti, ya no quiero saber nada de ti, corten, y en este momento es cuando se miran, se dan cuenta que se aman y se besan, acción. Pero, dime, ¿te amas? Yo te amo, dime, dime, corten, el beso tiene que ser real, el beso es, ya, tranquilo, ya, Bobby, Brandon, tranquilo, el beso es real. Espérate, espérate, cuando yo diga acción, cuando yo diga acción, ahí se besa. Ya ahora viene el beso de verdad, entre Sheila y Pedro Núñez. Bésame. ¿Cómo es? Bésame. ¿Me lavo la boca? No, si me lavo la boca, dime, tú, ya se pido los dientes. Aceria, ¿dónde está esta cara? Perdón. Sheila no se había cepiado los dientes, pero para eso tenemos el cepillo. Sheila, cepillo. Sheila, falta cepillar. Bueno, entonces, frustramos. Acción. Entonces, ahora viene mejor el final, cuando Sheila le reclama toda la ropa a Pedro Moral. Porque ella hacía canjes, no se olviden, y ella consiguió toda la ropa de... ¿Voló? Ahora, me regresó. Acción. ¿Sabes qué? ¿Qué? Lleva tu ropa. No quiero saber nada. ¿Ya? Vete. Me llevo todo, fe. ¿Qué piensas? Que te voy a robar. Fuera, hoy. Me voy, fe. Esto tiene poder. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy Sheila. Eso. Soy Sheila. ¿Ya? Está bien. Respeta. Me voy. Ya me cansé. Soy el tiempo que te besaba. Lleva tu cochinada. Ya llevo, fe. Y no me tires, ya. Pecho. ¡Corten! ¡Corten! Y entró la amante de Pedro Moral. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? ¡Quillota! A mi Pedro no lo toca. No lo toca. ¡Nadie! ¿Qué va a pasar? ¡Qué va a pasar! ¡Shh! ¡Denta! ¡Shh! Es más, yo soy Sheila Barbona. ¡Avisa que estás acá, Iudetsky! Viene la segunda parte, ¿ya? La segunda parte. Ahí ya me fui. Ahí. ¿Qué pasó? En la fiesta. Pa' aquí no está mi chompa. Pa' aquí no... ¡Pero! O sea, yo a un lado de chompa pa' que tú lo bote. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Aviste quién lo hacía? ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!